A la querida Lana que fuera nuestra instructora, ¿estás lista Lana? Si, ya estoy lista Ahora recuerdo, estabas pescando la primera vez que te vi Por supuesto, es una maestra pescadora, sabe mucho de Pokémon marinos ¡Es fabuloso! Los Pokémon marinos, los amo Lily, tienes que tocar Pokémon para pescar, ¿no te molesta? No hay problema, porque tengo un arma secreta